Luego de combates entre el ejército e integrantes del ELN, fueron capturados dos presuntos responsables del atentado contra una patrulla militar el pasado jueves en Fortula, Arauca. Se ha dado captura al sujeto Ferney Bayona Poeda, alias Micatropo, cabecilla de las redes terroristas urbanas del Frente de Guerra Oriental. Uno de los capturados, alias Pájaro, resultó herido tras la operación y murió cuando era trasladado al hospital. Era el encargado de ejecutar todas las acciones terroristas en el departamento de Arauca. Según el ejército, los capturados también habrían participado en el asesinato del subcomandante de policía en Fortul en el año 2017.